La alcaldía de la ciudad Bueno, la nueva estrategia de la dirección provincial del PP que le da ante Granada Deja a los ciudadanos a Luis Salvador en precario y le invita a inmolarse 1.14, el tiempo Ahora vamos a empezar, si es verdad que cuando ahora metió el gol Bueno, ahora vamos a tener ahí 5 o 10 minutillos ahí con mucha duda Que no han podido hacer el segundo, pero el equipo se ha respuesto Y han bajado incluso, han podido darle la cuenta de... ...en Europa y creo muy estable, súper sólido Una ciudad que ama el baloncesto, esa es la situación porque eso es lo que tenemos que hacer Y eso se centra en el día de ayer, después de 19 días de inactividad El equipo managueño se impuso al Bilbao A pesar de no haber jugado en un montón de días Estaba contento que así queréis Hemos encontrado arismo y al final lo hemos encontrado en el último cuarto Y a mí lo que me gustó era eso, ¿no? De no hemos entrado en pánico y hemos curado mucho el partido Y hemos trabajado bien y al final hemos ganado, ¿no? Rubén Guerrero, el jugador malagueño, valora también el partido de ayer Y la defensa que fue clave a pesar de las bajas de su equipo Habiendo ganado ayer, la verdad es que notó un poco de motivación y de fuerza Por el hecho de eso, de no haber jugado en tanto tiempo Y haber empezado la sensación con una victoria, así que bien Sí, solo de la defensa, pienso que fue lo que en la primera mitad Nos fastidió un poco, nos condicionó un poco Pero como he dicho en el último cuarto, supongo Este, me parece que es la última unión Porque lo ideal es que sepamos bloquear adecuadamente O sea, si voy a bloquear, hay un término ahora que se utiliza Este es el ghosting que viene de fantasmas, ¿no? De repente desaparece Y es una forma de bloquear, pero no es una forma adecuada Es una forma. No es una forma adecuada ¡Gracias!